Que hay mi gente, estaba viendo en el Facebook que hay mucha gente que pone cuando lleguen el día miércoles, feliz sonbligo de semana, entonces pues yo dije, bueno si le ponen el miércoles, feliz sonbligo de semana, entonces como hoy lunes le podemos poner como feliz inicio de cabeza, martes feliz pecho de semana, pues ya el miércoles ya llegaría pues el miércoles se contigo de semana, y el jueves como feliz nudilla de semana, y el viernes le podemos poner feliz pies de semana, bueno en fin, toda la semana va a ser una parte del cuerpo, es lo que yo digo, y pues hoy que estamos al lunes, pues feliz inicio de cabeza raza, saludos.